hola jugones qué tal estáis espero que muy bien estamos aquí en geno panic un juego tipo 2d que vamos a estar probando en el día de hoy en el cual bueno es un metro isbania pero no metro inmania porque se supone que no no está para que no o sea hay exploración libre y todo el rollo pero es 2d pero se avanza me parece si no recuerdo mal o igual me estoy medio equivocando pero creo que no el desarrollador es movil rey el cual ha hecho ya tres juegos con este a ver tenemos configuración vamos a ver la configuración un momento música 75 de ello la veo bien no efecto este sonido imagino que también español perfecto un menú guay aunque no hay efectos de sonido de menú personalmente pondría un efecto tenemos aquí lo de únete al disco un reddit un poquito de feedback sonoro para moverme por el menú estaría bien no hay vibración tampoco y bueno voy a hacer una especie de mini análisis de este juego ya que como desarrollador también me mola probar diferentes juegos indies y además 2d y de estilo como digo no es metro isbania pero de plataforma 2d por así decirlo no cercano a metro isbania lo que se conoce como metro isbania ya vale controles que más tenemos aquí está guay los controles restaurar valores determinados y ok tenemos saltar usar acelerar el triángulo cambiar armas bueno ya iremos viendo no la verdad atacar con ese estupendo pues vamos a iniciar el juego le tengo ganas el ranura vacía por supuesto y vamos a ver qué tal este juego salió el 17 de mayo de 2024 así que os traigo un juego bastante bastante reciente y espero que os mole no me da tiempo a leer una pues eso es un videojuego también no de fútbol sistema electrónico personal a vale son las siglas hola mi nombre es like soy tu asistente virtual me ha recordado esto a pokemon hola soy el profesor pokemon en fin siguiente y tú eres en una caja de hierro con una red neuronal de aprendizaje vale así que tendré que ayudarte tu tarea es recoger y entregar el cargamento es especial me mola por por cierto los subtítulos o sea los subtítulos el texto que esté resaltado con diferentes colores la verdad que eso me mola aparte del sonido detalles o gm organismos genéticamente modificados experimentales desarrollados ilegalmente en la estación de simbis simbis la estación espacial simbis está ubicada bajo la superficie de planeto y des habitado 32 b actividad de colección y análisis de organismos vivos de especies de o gm raras y únicas la estación en sí en simbis está temporalmente limitada a la estación ha declarado una cuarentena vale objetivo recoger la o gm para su transporte a la nave gubernamental soyux 1 destino planeto y 3 e 2 b astro caratau vale lo de los nombres yo lo voy a llevar bastante mal de hecho los juegos espaciales por lo general no me suelen gustar nada a excepción de algunos pocos como el de de space y quizás con lo quizás no y seguramente este pero porque es un es atmósfera en el espacio pero directamente es 2d de plataformas así que en ese sentido me mola no más rápida que la luz más seguro que la gravedad caratau se traduce como una montaña negra el astroport está diseñado para recibir enviar y dar servicio a transporte espaciales yo me mola no me mola me mola está bastante guapo mira los fondos no lo he dicho pero es un juego como ya estáis viendo pixel art lo que no sé es si está desarrollado en un iti que puede ser pero a lo mejor está con otro motor y lo dicho salió el 17 de mayo y por comentar que bueno este juego me han dado clave así que guay también por ello la pedí de hecho porque ya visualmente y con el trailer pues me interesó además el estudio ha hecho tres juegos con este como iba diciendo uno que es en 3d todo esto lo estoy diciendo porque me gusta vale decirlo no es que me hayan obligado a decir absolutamente nada vale mi único requisito es jugar mostrar este juego un minuto como mínimo así que ya lo cumplido ya lo cumplido a ver lo dicho nos podemos agachar guay y más cuando nos agachamos vamos a vemos hacia abajo eso me gusta bastante y si miro hacia arriba no puedo mirar hacia arriba no ok lo dicho tres juegos uno en 3d también espacial no tenía mala pinta la verdad lo poco que he visto el segundo gratuito que era una especie de prueba de este juego la verdad y el último pues este de aquí la nave se se larga muy bien muy bien me gusta al parquímetro volcano cara cara tau vale volcano cara tau el volcán cara tau 1 es hora de trabajar en la tarota tu primera tarea es llegar a la estación sin vía vale nuevo objetivo llega a la estación sin vía me gusta los objetivos salen por algún lado porque a ver está guay que te ponga el objetivo ahí a la izquierda pero si luego no te lo indica en ningún lado qué sentido tiene exacto te pone aquí en las tareas y yo está bastante currado no tenemos inventario también vivario y una nota de bienvenido es un asistente portátil utilizada por almacenar información vale el pez no el sistema de este robótico que nos acompaña muy bien pues continuamos tenemos algunos efectos por ahí hoy tenemos físicas también eso mola un montón y aquí qué pasa valerá de preus y purización y sigamos venga vámonos buenas bienvenido al astro puerto caratao me recuerda mucho el sonido de este al celeste que por cierto este juego si no me equivoco también lo he pillado por eso porque se parecía un poquito al celeste me sigamos es que digo si no recuerdo mal porque he estado viendo diferentes juegos y al final este tipo de juegos que son los que más me enganchan esto es para abrir el mapa no vale aquí vemos el típico mapa que es estilo blasfemus que por cierto también lo tengo grabado el 2 pero no lo he llegado a subir nunca de hecho me queda como un capítulo que es el voz final que madre mía algo final no me lo paso camino secreto mira esto es un buen diseño de niveles donde hay un marcador presiona tal para escalar vale 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 ok esto buen diseño de nivel porque porque primero te están enseñando de forma rápida y luminosa 11 una cosa que hay como que puedes ir por aquí no ya que hay una pared pero justo cuando te metes y te chocas porque no hay suficiente espacio también y porque tú te estás saltando hacia la derecha ya directamente se rompe con lo cual dices ostras se abre esta sala secreta y eso es muy buen diseño la verdad muy buen diseño acción b vale esto que es pirateando el sistema es un sistema de control de gravid de gravid elevación hackeado mueve el puntero en los puertos para salida el tiempo de hackeo es limitado vale pues tenemos un minijuego a ver tengo que hacer esto y tengo que hacer esto vale aquí no hay o sea no puedo cruzar líneas ni nada y tenemos pues siete segundos vale fácil 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 ahora por cierto vuelvo a decir lo de buen nivel diseño de nivel no nos deja avanzar la única forma válida de avanzar es rompiendo este muro secreto con lo cual bueno pues mira qué guapo el efecto también me gusta me gusta me gusta vale que más tenemos esto es para bajar como bien se indica vale continuamos que he hecho un pequeño corte por una llamada que tenía a ver sigamos como decía muy guapa la bueno el tema de la habitación secreta obligatoria no si me es sin si me iris no o sin ver si es una vez vale me asusta me asusta con esto podemos entrar por aquí esperate antes de entrar tenemos algo más ojo en que me voy yo solo que me voy a esperarte que me puedo ir yo solo andando no eso ya se cierra pues podría haber estado guapo hay un secretillo no una recompensa algún coleccionable o algo para meterlo podría estar bien vale vámonos fijar los fondos también está bastante guay con paralaje y todo o sea que lo único que falta es que el volcán sabes eche un poquito de lava y aquí tenemos otro volcán más pero este es un poquito diferente no genopanic y aquí hemos tenido bueno la especie de tutorial aunque creo que hay armas creo que podemos como elegir dos o tres armas si no me equivoco a ver si impresión de una empresa privada de investigación actividad principal recolección y análisis de organismos vivos en planetoides vale me gusta me gusta me gusta estación simples en fin estos días creo que voy a ir subiendo más contenido de estos juegos de este tipo de juegos juegos así que yo vea más o menos interesante que me llamen la atención y que obviamente me puedan dar clave vale que es esto aquí estamos ahora corre hacia el vivario está en la sala para guardar los o gm vale llegada objetivo completado tal nuevo objetivo visita un vivario vale ya manda un logro y salimos por aquí no acción con la ve pero y si no quiero que si no quiero vamos a ver qué hay por aquí no hay más nada no vale pues venga salimos esto se larga o no se larga me puede volver a montar no tenemos las letras ahí arriba también bienvenido trata en ruso en todos los idiomas no nos han complicado mucho han puesto mira lo vamos a poner en todos los idiomas que tenemos y ya está no vale me gusta esto está completamente cerrado porque es por donde ha venido el colega del metro o de lo que sea esto y aquí se encendió la luz si pasamos el típico por cierto ahí arriba me dice que hay algo allá arriba llámame loco tendremos doble salto entiendo se van encendiendo las luces y apagando está guay simplemente será muy le da un toque de dinamismo no y esto madre mía qué susto error qué ha pasado aquí qué es esto a ver acción vale tenemos una escalerita y podríamos ir por acá ok y tenemos algo más bueno cerrado perfecto necesitamos activar la luz no o algo sí 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 se ha quedado todo sin luz y como veis ahora esto se ha desconectado me gusta me gusta vale estamos rompiendo la parte de arriba que también el sonido me mola al romper cosas mantén presionado a para saltar más alto eso es otra vale y ahora qué hago a la izquierda ok ok es que creía que tenía que activar algo muy bien bueno y aquí este señor se electrocuta el pobre acción buena suerte perdedores finalmente saldré de aquí sólo queda restaurar la energía como no como no de petro departamento de servicio técnico pues restauró no le fue bien restaurando la energía por cierto fijaos la iluminación me mola también bastante y el sonido en de los ventiladores bueno gotas también muy guapo esto si me cae no pasa nada no vale acción tenemos esto esto y esto y en principio ya estaría no eso parece como veis ahora al caerme pues no puedo se ha restaurado espérate que igual no se ha restaurado ojo que temas aquí el pepo no no se llamaba el pepo o algo así la rana esa vale podemos bueno esto lo voy a dejar así sin más puedo restaurar por aquí cerrado ya ya pero le tenía que dar yo algún botón no pues no me he indicado el juego vamos a ver vamos a ver vamos a ver porque a lo mejor tenía que ir a la parte de aquí atrás no esto es lo del colega me gusta también el sonido que está a que se me ha quitado esto que es por orden a lo mejor no si yo hago éste a mira ok ahora sí que sí esto ya tiene tiene más sentido podemos ir por detrás pero para que no vamos a ir por ahí vámonos primer fe y gente primer fe ya tenemos luz en la señal de que todo va bien en la señalita vale y ahora pues ya podemos ver esto no o no hace falta no queremos ver absolutamente nada nos queremos seguir yendo a ver cuál era el objetivo realmente a ver tareas llegadas ya vivario no es el objetivo visita un vivario se almacena un vivario vale 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 ese es el objetivo y al vivario vámonos esto para guardar no a los de de space aquí necesitamos la tarjeta clave a lo mejor no es para guardar la gente a lo mejor es simplemente para poder pillar la la el ascensor no ok pues seguimos me gusta que haya detalles como los cables esos cayendo del techo no que hace que bueno que tengan física solicitud carga especial error 404 no encontrado típico error 404 malditos en fin a ver qué hacemos podemos ir por ahí y por aquí arriba no podemos ir ahí arriba también hay una tal pero de momento pues nada no como decía me recuerda a el sonido sobre todo de la peña hablando al celeste no que me ha puesto ahí no no me he enterado no me he enterado me pasa muy rápido parece que nuestro cargamento especial se escapó el tema de los objetivos y tal para mí pasa demasiado rápido y no me da tiempo de fijarme completamente acción fallo de red error las cámaras de almacenamiento han sido desproducidas ha estado muestras experimentales dispersas por toda la estación misión encuentra lo o gm y regresa los al vivario lo antes posible vale pues eso es lo que tenemos que hacer vale nuevo objetivo capturado o mg 6 de 6 me ha dado tiempo pero muy justito y porque estaba atento a leerlo como digo eso va demasiado rápido yo lo bajaría ya le pondría un segundo mínimo o incluso dos más no desde que se mantenga vale a ver primero esto que es vale tenemos una tarjeta perfecto es la tarjeta llave para el hiper scan ascensor vale por aquí no tenemos más nada tenemos una pequeña iluminación también nosotros también me mola está guay acción me cago en panini colega que no sabía lo que iba a hacer vamos a bajarlo de nuevo ahí está vale y aquí activamos no es necesario aquí no esto es lo que nos indica y la tarjeta es en el otro lado para poder accionar ese ascensor muy bien espero que os esté molando el juego a mí me está gustando a mí me está gustando la verdad carga especial ojo he visto un bichejo por ahí a la izquierda venga vamos a llevar míralo míralo ese es uno de los que tenemos que capturar imagino no ojo y se cayó y seguimos bajando estupendo la bodega de la estación espacial simbic está diseñada para almacenar muestras y cargas valiosas me gusta también el tiempo de carga en muy rápido y aparte te cuentan algo no almacenes perfecto veis lo que ha durado el tiempo de almacenes ha dado tiempo no pues lo mismo con el mensajito de los objetivos estaría guay que fuese a qué pasa creo que no somos bienvenidos aquí vale pero se ha alargado no no ha pasado nada creía que me iba a disparar acción a ver qué es esto mensaje urgente tengo dos noticias partido una buena y una mala la mala noticia hubo una emergencia en la estación y se declaró una cuarentena en el almacén la buena noticia es que hoy no tienes que trabajar vale y por aquí no tenemos ningún secretillo así a priori de momento wifi de momento parece que se encuentra todo más o menos fácil no lo de los secretos datos guardados es un cubículo de guardado datos guardados cada vez que pasó por aquí se guarda el juego lo cual está bastante guapo no vale y puedo guardarlo de otra forma no es simplemente pasando pasas y ya se guarda la verdad que lo hace más cómodo y rápido porque así no tienes que usar madre absolutamente nada vale pues menos mal que no me monta en este ascensor la verdad a ver qué pasa aquí puedo accionar algo no esto se ha roto espero que no hubiera nadie en el ascensor si la verdad es que madre mía el robotito también es gracioso el robotito de arriba vale aquí esto lo podemos accionar y que tenemos aquí ojo cuidado aquí es para la tarjeta no pablo 3 tonto cable rojo azul cable rojo azul muerto no eso significa el rojo vale pues ya sabemos que el cable rojo no qué guapo me gusta cómo se destruye esto acción aquí vamos de nuevo si alguien encuentra mi cortadora de plasma por favor avísenme puede cortar casi todo y la necesito para cortar mi pizza en ocho pedazos iguales para eso utiliza no la herramienta de trabajo me cago en panini nuevo objetivo algo de 0 de 9 que no me da tiempo a leerlo correctamente porque me estoy fijando también en los fondos hay que destruir la burbujas esa y por supuesto hay que encontrar esa cortadora de plasma referencia quizás a dead space no que por cierto lo tenéis en el juego vale tutorial bastante sencillo también ilustrado un poquete y qué guapo que hay aparte que se destruyen a lo mejor esto ha dado porque era una caída alta y quería como hacer la sensación de que ha destruido un poco el suelo no lo sé pero bueno lo de los datos guardados me mola no es como el típico checkpoint pero en vez de una banderita pues es un paso es visualmente diferente no hay que se me olvida que se me olvida que yo le doy a las cosas estas pero para esto resbala no resbala ok hay más bichejos por ahí en a por cierto a por cierto amigo aquí no hay nada parecía que había algo parecía que había algo colegui vale pues vámonos seguimos por aquí nada y por aquí sí podemos subir no eso está completamente diseñado para que no pueda subir y bueno pues eso no de momento vámonos por aquí y para dónde y para dónde amigos tenemos que activar algo aquí que no tiene pinta no me he dejado alguna agua bueno claro bajar 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 ok pues venga sigamos 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 datos guardados de nuevo esto me hace daño a la bolita esa parece que no a lo mejor no es suficiente estupendo las partículas y demás están bastante guay no eso no hace daño vámonos que nos vamos me gusta me gusta mantén presionado b para empujar una caja vale controle este momento fáciles y bueno tutorial de cómo poder mover objetos no pónchile me ha acojonado loco por qué todo se está desmoronando aquí lol lol vale o sea no voy a poder subir no claro se rompe todo y ya no llego vale vale hay que hacer algo ahí entiendo que no entiendo que no esto qué es tomar y soltar una caja vale aquí la tenemos de momento la hay por aquí puedo ir perfectamente vale de momento la caja la dejamos ahí presiona para escalar y qué le pasa a la máquina esta vale esto es un poquito a lo God of War no y vámonos que nos vamos al siguiente mensaje a ver qué les pasa los cargadores están actuando de manera extraña se escondieron en la sala de máquinas los cargadores si se escondieron en la sala de máquinas y luego comenzaron a escucharse sonidos terribles desde allí no sé qué pasó y no voy a verificarlo vale eso es de chagi ok venga seguimos trepando mira podemos trepar más rápido podemos dejarnos caer si nos dejamos caer tenemos una animación está bien de hecho tenemos sí como dos vale y sonidito bastante cuidado el juego me está sorprendiendo muchísimo la verdad pero muchísimo 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 esto es para subir pero claro esto para subir complicado no complicado complicado aquí encontraremos ya por fin un equipo especial para mover bloques ¿cómo? vale pero por aquí puedo ir vale 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 necesitamos equipo especial para mover bloques como bien se ha indicado pero también necesito la cortadora de plasma ahora tendríamos que ir por aquí abajo un pequeño puzzle me mola y con esto ya es suficiente que no tengo ganas de seguir cargando ¿no? con eso mira que guapo el nivelito muy guapo sí señor y aquí otro muerto y seguramente tendrá la cortadora de plasma dámela porfa escondite esto es una especie de pesadilla de ámbulo solo por pasillos oscuros cuanto antes encuentre el atrapa animales y capture a los omg escapados antes podré salir de aquí Isaac me lo ha puesto este es Isaac dime y no tiene la cortadora le pegaría un montón que tuviera la cortadora loco le hubiese pegado pero muchísimo la verdad a ver llámame loco pero eso de ahí hace daño mira podemos mirar hacia abajo para ver que por abajo pues no podemos ir así que así que vámonos madre mía si es que todo esto se destruye bro todo esto se medio destruye a ver tenemos algo más por aquí no no ok pues vámonos tenemos una sola una zona hacia la izquierda y otra zona hacia abajo vale así ya que había que darle a un botón pero no seguimos guardando el juego datos guardados estupendo y continuamos de momento por aquí aquí están necesitamos un capturador para atraparlo vale el bichejo está ahí abajo pero necesitamos varias cosas necesitamos ya tres cosas gente aquí me van a tener que dar ya la cortador de plasma vamos ya te digo esto no está abriado vale este señor ojo ojo lárgate de aquí va a morir eh ese muere qué guapo el sonidito y todo podríamos bajar ahora pero no tendría mucho sentido no porque imagino que estará cerrado y además que iremos por esta parte entiendo de momento no podemos bajar por aquí porque bueno faltan cosas así que de momento vámonos por esta parte menos mal que hay partes que se rompen que si no nos quedaríamos trabados desde el principio me cachis me cachis vale pues tenemos que pillar la cosa esta nos van a perseguir ahora la estación está en cuarentena vale sal de esta habitación inmediatamente salgo 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 me va a atacar me va a atacar el desgraciado vale puedo hacer alguna cosa más aquí el bicho ya no viene el bicho ya no viene o si no se hubiese malo que hubiese venido se han muerto los dos vale y esta es la cortadora de plasma porque es una espada es un cortador de plasma no te cortes vale presiona tal 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 para cortar me gusta vale pues vámonos vámonos podemos atacar para arriba no y podemos atacar para abajo tampoco pues venga lateral la cortadora esta vale por el momento a ver tendremos que ir a la derecha en algún momento entiendo ¿no? esto hay que moverlo también que es especial a la izquierda creo que no hay nada a la derecha tal y aquí tenemos un cofrecito que tenemos aquí es un capturador de animales vamos a capturar omgs vale presiona x para atrapar a un omg de esos perfecto presiona lb objetivo actualizado recolecta equipamiento 2t9 vale y aquí tenemos para cambiar de arma muy muy cómodo la verdad muy cómodo venga pues vamos para abajo mira puedo ir por aquí aquí no habría como salida y esto lo podríamos empujar pero necesitamos otra otra cosa especial ¿no? y bueno ya pues simplemente salimos ¿no? había que ir obligatoriamente hacia la izquierda para seguir avanzando vale esto lo podemos destruir guay y aquí ya nos caemos y podemos atrapar al desgraciado esto este que diga y mira lo hemos metido como una como en una pokeball y lo atrapamos ¿no? y nos lo quedamos perfecto has atrapado a chungus y tenemos como no el típico bueno la típica salida fácil ¿no? y rápida está muy bien el sonido también está muy bien es que está no voy a decir obra maestra pero está muy bien cuidado ¿no? o sea está para lo que quiere mostrar y para lo que está haciendo yo lo veo ahora mismo bastante sobresaliente la única pega personalmente ha sido lo del menú que no hay feedback sonoro o de vibración sobre todo sonoro más bien sería más importante y lo segundo el tema de lo de las tareas cuando aparecen ¿no? que se van muy rápidamente por otra parte en cuanto a a la configuración la música pues se puede ir colocando y los efectos de sonido con lo cual entiendo que también estará bien ¿no? eh me ha reconocido todo perfecto español en 4k el mando me va genial imagino que empecé también irán bien los controles o sea guay vale problema bueno ahora ya podemos ir para abajo obviamente ahora mismo es lineal todo esto ya que hacia la derecha pues no podemos ir aquí no hay secretillo y vamos a dejarnos caer labs vale lo tenemos los laboratorios a la izquierda y aquí que tenemos porque esa parte de la derecha es rara ¿no? acción atención hubo un incidente peligroso en el laboratorio el ácido inundó casi todas las instalaciones no olvides no olvides tomar el propulsor a chorro cuando vayas allí que guapo vale esto es simplemente fondo me asustaba me asustaba mira tenemos otra zona mira que guapo tío me gusta escuchaste eso algo está aquí sí sí lo escuché es un animalejo es otro animalejo de estos vamos a cambiar y bueno pues nada y se rompe cuántas mierdas de estas tenemos por fin lol no me da tiempo a leerlo seguramente sería algo típico gracioso de por fin he llegado a no sé qué me voy a jubilar y potoma muerto también muy típico salvichejo es que no he visto si se ha alargado claro bueno efecto sonoro al dar en el árbol y partículitas también que como veis pues hay partículas no que al golpear por aquí pues caen más lo cual está bien también tenemos animación de la hierba al pasar lo cual está guay y por supuesto detalles arriba de fluidos cayendo los ventiladores el sonido o sea es un juego que es bastante dinámico visualmente también sonoramente y eso mola efectos de parte voy a decirlo es que está muy bien los efectos de destrucción este que le pasa este es un zombie más chungo ¿no? pero el juego se guarda ahora estos son los cargadores de los que oímos hablar ah estos notas son cargadores vale te puedo atrapar no no puedo atraparte pues me lo he cargado peligroso hábitante nuevo objetivo no me da tiempo tío a leerlo está demasiado rápido vale a por el ok de momento enemigos muy sencillos tutorial hola buenos días como veis enemigos fijos luego enemigos moviéndose de un lado a otro ya luego encontraremos seguramente enemigos que te persigan y demás vale vámonos por aquí y por allá son cargadores vale ahí me han reventado ahí me han reventado y cuidado porque tengo solamente tres vidas el juego así a priori es bastante fácil de momento a este que le pasa si hubiésemos caído encima de él nos hubiese quitado vida posiblemente ¿no? buenos días campeón muy guapa tío es que muy muy guapo me está gustando muchísimo subestimos su poder ayer quemé mi traje favorito mientras probaba la pistola de plasma no le digas a Vlados eh Vlados Vlados no es Vlados me suena un montón no es del portal o algo me suena un montón mañana es su turno para probar el arma quiero ver su reacción espero que tenga un traje de repuesto jajajaja ese es Boris vale no no fuera fuera vale o sea tenemos una pistola o sea lo de la pistola de plasma era verdad también al golpear tenemos el feedback del que el enemigo retrocede aparte del feedback sonoro vale a ver que hacemos aquí ok sin más por arriba no parece que tengamos nada vale y aquí podré saltar guay porque eso es un bichejo que daba un poquito de miedo danger danger vale a ver peligro estamos llegando ya a los lags ojo ojo que ha pasado aquí vale por aquí podemos pasar a priori entiendo que nos van a dar el tema de un propulsor y esto se quitará ¿no? ayuda ayuda Parker estaba reparando uno de los cables se cayó y quedó colgado de él envíen a alguien urgentemente para ayudarlo a bajar yo estaré aquí y... y se murió vale ¿quién era el que hablaba? por cierto Harry vale pues sigamos ojo ojo en separa la música separa la música significa esto que va a venir algo importante otra sala y que tenemos aquí cerrado ojo y esta ¿quién es esta? no me gusta ni se te ocurra seguir adelante ¿cómo? me han dado un logro primer contacto ella nos subestima vamos a salir vale usa la experiencia de hackeos anteriores para desbloquear puertas mueve el puntero de los puertos para salida el tiempo de hackeo es limitado vale esto ya lo conocemos ¿no? vale pues vamos rápido de momento porque es que no se puede hacer absolutamente otra cosa así que... nada ya está se mueve súper lento pero bueno es que obviamente si se moviera mucho más rápido pues sería... más fácil de... vale ya hemos abierto la parte derecha pero... quiero ver la parte izquierda por cierto ¿puedo destruir las vitrinas estas? estas no y esto de aquí tampoco pensaba que se iba a poder destruir la primera vez que lo vi pero... no vale vale podemos accionar las cosas estas realmente desde la plataforma lo cual lo hace mucho más cómodo la verdad así que... bien 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 era una de las cosas que no me gustaban demasiado vale perfecto esto también se cae me cago en panini escóndete 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 venga a tu casa recolecta enemigos es que no da tiempo loco es que no da tiempo vale nos vamos a caer por ahí de tal forma o sea o sea no tenemos un salto super grande porque no... estamos en el techo aunque por aquí sí que podemos ir pero quiero ver qué más hay por acá ¿no? buenos días señor estaba tan tranquilo el pobre vale, podemos bajar también realmente no sé hacia dónde hay que ir así que... a priori... llámame loco voy a ir por aquí a la derecha a ver qué tenemos un mensaje informe 7 los primeros experimentos con líquido negro son alentadores los sujetos de prueba demuestran habilidades asombrosas quizás el próximo informe termine en los libros de historia Bishop era historia oscura, nuevo objetivo es que pasa muy rápido tío yo lo digo pero bueno no lo voy a decir 200 veces ¿no? porque ya lo he dicho prácticamente 200 veces vale a ver por la izquierda también se puede ir sí vale vámonos por aquí pim pam y... tracatraco perfecto y perfecto ¿podremos subir el... el daño del arma? no... uy 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 me la ha liado eh me la liaba me la liaba de momento no quiero... mira aquí tenemos un guardado me lo intento cargar vale 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 se carga... podemos matar bastante fácil la verdad podemos reventarlo digo... a lo mejor no pero sí vale datos guardados estupendo por aquí nada y por aquí abajo que más cosas tenemos hasta luego y... me cago en todo viste esto mira eso sí pero... no me lo... vale 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 no pasa nada se ha reiniciado a lo mejor con la tontería puedo capturar al... al bichejo vale cuidado que no llega hasta el máximo ah... ya veo asqueroso simplemente era... mmm... no te podía capturar vale vale eh... ahí está bien me ato y por aquí no hay más nada vámonos para abajo buenos días y vamos a ver que tenemos por aquí que esto hay que moverlo primero vámonos como veis los rayos esos pues eh... te matan directamente así que... importante ah mira tenemos ya... para avanzar un poquito más vale y vale muy bien un poquito de plataforma vale acción robot loco que alguien por favor arregle este robot confundió a nuestro empleado con carga no por primera vez y lo envió de vacaciones anticipadas en un contenedor vale esto es especial a lo mejor podemos hacerlo ahora este es el robot loco ¿no? me estás hablando de que es un... es un boss vale bastante guapo ay ahora tocaría el láser ¿no? vale muy guapo vale muy guapo los efectos de partículas ahora el otro vale y ya está récola podemos venderlo como chatarra y se pone con las gafitas de sol vale pues bastante guapo muy muy fácil la única pega que pondría y es que si me hubiesen matado porque soy noob eh... tendría que aparecer y hacer otra vez las plataformas hubiese estado bien que al lado del mensaje o justo antes o sea al lado hubiese un... un guardado así si me mata pues puedo volver rápidamente ¿no? yo creo que sería lo... lo suyo la verdad también para mejorar un poquito el diseño de nivel ¿no? eh... ok y otro guardado por aquí perfecto podemos ir por la izquierda y podemos ir por la derecha el juego parece que me deja ir por la derecha pero si me elimino lo que significa que vamos a conseguir ya por fin la pistola de plasma es que tiene que estar por aquí acción vamos a quitar eso perfecto sube y baja vale vale podemos ir por aquí es que claro si yo golpeo eso eh... es chungo claro yo llego ahí hola que grande vale si yo me dejo caer aquí no explota perfecto hay simplemente que... por aquí no puedo subir por el cable y esto que es acción para... para enviar este de aquí claro tío pero es que no lo sabía me cago en panini loco ay... vámonos 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 está claro que vamos a necesitar la... bueno espérate puedo ir por aquí pero la tontería es que también puedo ir por aquí o sea que en parte ahora ahora sí ahora sí saltito más pequeño me mola también que si eh... pulsa rápidamente el botón de saltar de saltarle de saltar saltas más bajito y si lo mantienes pulsado pues saltan más alto ¿no? algo típico del... ¿qué pasa aquí? algo típico del... ¡no! no me lo maldito creo no... vaya... vaya... trolling vaya trolling me cago en panini loco bueno algo típico del Hollow Knight ¿no? como... como iba a decir madre mía que trolling pero que trolling loco vaya trolling y me lo he comido eh... eso es por ansias stop lo... lo indicaba ahí stop ahora sí como veis nuevas plataformas nuevos diseños están guays eh... no me hace falta subir la cosa esa la verdad y ya está ¿no? en principio vale... ¿y qué tenemos aquí? ¡ojo! la pistola de plasma ¿no? es un arma de plasma busquemos un objetivo vale... bueno tenemos aquí para guardar por si acaso y bimba... me mola me gusta también la bala me gusta también la bala está guapa ¿no? no podemos apuntar hacia arriba ah que me he muerto madre mía eh... tan cerca estaba colega tan cerca me he colocado vale 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 ya veo ya veo vale cuidado aquí que no quiero jugármela y a lo mejor iba a estar demasiado cerca fíjate que podría ir por arriba pero al final con las cosas que estamos destruyendo se colocan ahí en el... en el ácido y bueno pues te dejan... te dejan pasar ¿no? lo cual está bastante bien acción esto ¿para qué? para nada y vámonos que nos vamos ahora ya sí que sí podemos ir hacia la derecha no se ha escuchado pero la cámara ha vibrado lo que significa que se habrá roto la parte esta de aquí como bien habéis visto vale y ahora ¿qué? porque para arriba no podemos disparar tenemos el disparador este que se va recargando no puede ser ilimitado acción para bajar cuidado y volvemos para subir podría haber hecho un salto doble sí pero quería ver lo que había aquí también pero bueno ha sido tontería ha sido tontería ahí está tranquilidad y... esto se puede destruir muy bien 4 de 19 todavía madre mía vaya caidota vaya caidota loco me cago en panini vale dos balas ¿no? parece eso también se puede destruir aunque obviamente es más cómodo destruyéndolo con... esto de aquí como un poquito más abarca más ¿no? y esto hace menos daño porque la espada con 3 golpes te cargaban la torreta en cambio aquí he necesitado 4 balas ¿no? vale cuidado porque aquí es donde he caído antes guardado perfecto me cachis me cachis es que claro hay que... ya está hay que... saltar hacia un lado vale seguimos y yo... me está molando eh me está molando mucho vale de momento aquí hay que pasar rápido madre mía me la he jugado un poquete la verdad au este es más chungo eh ese era más chungo la verdad muere asqueroso vale a ver aquí que hay que hacer podemos ir por la izquierda pero también nos podemos dejar caer por aquí será secretillo no ti ti imagino que si pero no si pero no vale y que más tenemos por aquí otro guardado e4 y por aquí no alcanzamos vale un momentino bueno pues continuamos a ver por cierto está curioso el tiempo que me indica ahí tiempo de juego no una hora y cuarto pero yo realmente he jugado menos de 50 minutos realmente a mí no me gusta mucho eso porque como ahora lo tengo yo parado pero el tiempo no se para no me raya un poco a lo mejor que el tiempo saliese aquí justamente además tiene para poderse poner ahí abajo no es como bueno por cierto los mensajes estos dan la sensación de que no lo han leído molaría que se quedasen como la ilustración el dibujo como mensaje abierto no así sabes que que lo han leído seguro luego está lo de las mascotitas y demás es una liebre líquida y luminosa rápida y curiosa pero no lo suficientemente rápida si logras atraparla exacto vale había que bajar que había que hacer la verdad que aquí me he rellado un poco porque la pausa esta bueno vamos a bajar de momento vale de momento por aquí arriba y y y fácil perfecto vale esto lo podemos para que para entiendo que para bloquear no como era esto con la B bueno para bloquear claro iba a decir para bloquear los rayos hubiese sido más sencillo la verdad vale pero con tirarlo basta pero hubiese molado también que bloquear a los rayos no vale con esto ahora ya podemos subir y trepar por aquí no hay nada ok seguimos saltando ahí me la juego un poquitín y vámonos que nos vamos a ver que más tenemos podemos cambiar ahí está perfecto podemos cambiar me cago en todo lo cagable manolito me cago en todo lo cagable manolito que esa me la he pegado vale cuidado con este podemos disparar muy lejos muy pero que muy lejos así que no no problem 2 3 muere voy loco voy loco otro por ahí perfecto cojones que susto loco que susto loco hay que estar atento al escenario pulsamos vale ahí tenemos a un muerto habrá que ir a por él ah ese es ese es el que vimos antes no no se me ha hecho similar tengo tanta suerte he adjuntado mis coordenadas en este a este mensaje según mis cálculos el equipo de rescate estará aquí en unos días ellos definitivamente me salvarán ¿verdad? no la verdad es que no lo siento por ti browstone vale que más tenemos por aquí tenemos un secretillo o algo por si te caes acción anuncio la convocatoria para probadores del dash pack ojo está abierta olvídate de caminar lento con dos piernas y accede a los rincones más secretos y difíciles de alcanzar de la estación espacial profesor Toretto profesor Toretto loco use dash obviamente para subir necesitamos usar el dash vale el dash pack me gusta me gusta imagino que también tendrá un tiempo de carga así que bueno en ese sentido importante habrá leveleos de cositas pues no lo sé ¿crees que puedes volar? he reinventado el propulsor utiliza plasma azul como combustible te permite deslizarte sobre los peligros fed vale el tema este azul ok a ver a ver a ver de momento bien 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 y vámonos que nos vamos ok hay que usar dash para volver ah me cago en todo me cago en panini loco que feileada chaval me voy a cagar en panini 20 veces 20 veces me cago en panini 20 veces venga vámonos se va a cagar el el robotito este de los cojones pilla ahí está vale por aquí arriba no puedo ir no tenemos para agarrarnos al saliente pero que tenemos acá tenemos que es esto no eres bueno cuidando flores vale ok eso eso me había parecido que eran unas flores pero digo no tiene sentido tan necesitamos todavía un objeto para mover los cuadradotes esos grandes vale pregunta aquí que cojones hago tengo que comerme daño tiene pinta no a no ser vale vale claro a no ser que tengamos que ir primero por la derecha vale 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 y en el cofre ese este el dash el dash pack el dash pack ahí lo tenemos vale eso ya tiene más sentido es un propulsor a chorro volvemos hacia los laboratorios vale mantén presionado a para deslizarse bastante guapo no objetivo actualizado y vámonos guardamos y aquí abajo no habrá ningún secretillo ay tío el juego este podría no me jodas vale es más planeador que otra cosa no como no lo entiendo bueno de momento nos mantenemos así vale y estamos ahora en una zona que ya hemos estado antes no es bueno que no tengamos que pasar por aquí otra vez vale los labs estaban a la izquierda y esto que es hubo un incidente peligroso vale si lo que ya hicimos que nos fuimos para la derecha uy justito es que claro yo no puedo mmm... tendríamos que mejorarlo quizás igual hay que mejorarlo vale Uy, 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 uy. Recarga, amigos. Recarga, recarga. Vámonos. Y vámonos. Vale, estamos ya aquí en el laboratorio. Aquí tenemos el tren. Me he dejado, yo me he dejado zonas. Pero es que creo que igual estoy volviendo y no debería volver por aquí. Igual me estoy equivocando. Esto debería estar cerrado, esa parte exacta. Uno y dos, pero igual no me estoy equivocando. No sé, creo que me he dejado algo en la parte derecha, la verdad. Pero bueno. Mira cómo va pillando un poquito más de velocity. Mola. El futuro se está creando aquí. Se realizan experimentos secretos y peligrosos en el laboratorio. Y casi nunca se salen de control. Casi nunca. Hasta que pasa. Vale, y vamos al... Al dos. Al uno. Quería que íbamos al dos. Pues tendría sentido de que yo me he equivocado, ¿no? Cojones, qué susto. Vale. Pues hay que continuar. Hay que... Eh, espérate. Es que esta zona es nueva o ya hemos estado. Listos, preparados ya. He inventado un nuevo paquete de impulso que te permite moverte rápidamente por la estación. Es verdad. Sí, la zona que nos hemos dejado por la derecha es que había que ir hacia arriba. Y hacia arriba no podemos ir. Para eso está este paquete de impulso. Y he participado en algunas carreras con mis compañeros. E incluso hicimos algunas apuestas sobre el ganador. Vale, pues tendría que haber leído el mensaje de la derecha. Que lo he mostrado, pero no lo he leído creyendo que ya... Que estábamos como en la misma sala. En una misma sala. Y, eh... Claro, los bichejos estos... Es que no vamos a poder, de tal forma... No vamos a sumergirnos para atraparlo, ¿verdad? No, de momento no. De momento no. Pero hay unos cuantos bichejos. Vale, por aquí... Eh... Lo veo complicado, la verdad. Pero vamos a tener fe. Uy. La fe se acabó. Es un... Es un salto muy ajustado. Lo que no sé es si más... Vale, bien. Madre mía. Era muy... Muy ajustado. Vale, bien. Y vámonos. Por aquí se puede ir, ¿no? Y vámonos. Perfecto. Por aquí entiendo que tampoco. Ok, vámonos. Vale, ya veo. Esto no lo podemos todavía empujar. Eh... A lo mejor conseguimos ahora ese empuje. Vale, guay. Y hay que ir hacia la izquierda. De momento me voy a dejar caer. Porque se puede seguir yendo por aquí. Por supuesto, esta parte, pues... No podemos acceder todavía. Ah, sí, sí que podemos. Sí que podemos. A esta es a la que no podemos. Vale, entiendo que me van a dar ya... Este bloque por aquí. Es que, claro... No, no podemos. No, no, deja. Entiendo que no... Que tendremos que pillar ya... El tema ese del... Este también, ¿o no? Este en principio, ¿no? ¡Ay, me cago en panini, loco! Ya, normal que muera. ¡Ay, ay, ay, ay! Normal que muera, Browston. ¡Ay, no, 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 no! Vale. Vamos a mantener esto. Y ahora sí. Ahora sí. Datos guardados. Perfecto. Vale. Este es más chungui. Perfectus. Venga. A pillar, coleguita. A pillar, coleguita. Vale. Un señor canina. Por la izquierda. Que, bueno. No se cuenta nada. Eso ha destruido. Uno. Y dos. Vale. Y entiendo que no puedo llegar ahí ni de coña. Vale. ¿Y qué más tenemos? Aquí abajo. Vale. Bueno, llegamos, ¿no? Así que... ¡No pasa! No me lo creo. Me cago en su prima. Que quería que me agarraba. Pero no me agarraba. Me cago en todo lo cagable. Venga. Vámonos de nuevo. Efectos de iluminación me mola. Vale. Me la he jugado ahí un poco. Me cago en todo. Me cago en todo. Joder. Que soy lésico, tío. Le estaba dando al disparar en vez de a la B. Es que me cago en panini, loco. Venga, va. Si es que al final hacerlo rápido... Es peor. Vamos. Vale. Ahora agárrate tranquilito y ya está. Es que por un píxel, ¿eh? No lo conseguí. ¿Esto qué es? Es otro bicho de estos. Pilla. Otro bichejo peligroso. Y... ¿Y qué hay que... ¿Qué cojones? Esto va a ser chungo, ¿eh? Oh, qué guapo que se destruye así también, ¿eh? Muy chulo. Vamos. Bien. Bien, 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 bien. Sumergete, sí. Sumergete ahora mismo. Yo llego ahí, ¿de verdad? Mierda. No puedo... No puedo volver. A lo mejor desde arriba hubiese sido más... Cómodo. Pero igual no. Está todo muy bien calculado. Vale. Guardamos de nuevo. Y ahí sí que no llegamos. Vale. Necesitamos el... El empujón hacia arriba. Un enline. Muere asqueroso. Me quedé sin... Sin energía. Y aquí... Ojo. Es doble objeto. No, ¿no? Vale. Tenemos el dash pack. Ahora eres más rápido que el sonido. Vale. Acción. ¿Cómo? RT para correr. Madre mía. Madre mía. Qué guapo. Vale. No tenemos el empujón hacia arriba. Que entiendo que habrá empujón hacia arriba. Qué chulo, tío. Qué chulo, loco. Mierda. Qué inútil. Qué inútil. Venga, vámonos. Vale. Cuidado. No me lo creo, tío. Me cago en su prima, loco. Tengo que pillar el... La distancia. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno. Bueno, madre mía, chaval. Me está costando esto. ¿Qué dices? ¿Qué dices? O sea, tengo que... Milimétrico, tío. Milimétrico. Milimétrico, bro. Vale. Si yo me quedo quieto y hago así, mejor. Vale, vale, vale. Guay, guay, guay. ¿Qué? ¿Por qué me ha saltado tan poco? Vamos. Otro más. Y las partículitas. Me gusta. Ah, vale. Quería que explotaba por un momento. Vale. Cuidado con el bichejo este. Vale, dos. Y ya está. Y por aquí se puede ir. Lo que pasa es que no llego. Lo que pasa es que no llego. Vale, nos guardamos. Y esto nos cura y todo. O sea, que bien. Y arriba, ¿qué hago? O sea, tendré que ir por aquí. Entiendo, ¿no? Entiendo que sí. A ver, no puedo hacer esto. O sí, ojo, ¿eh? Bueno, es que de verdad que de gracia. Por aquí no. Ah, pues sí, sí puedo ir por aquí. Vale, 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 vale. Mucho más fácil. Y este, este coleguita. Catástrofe. El experimento está fuera de control. Se escaparon de las cápsulas. Evita el contacto con el líquido negro. Afecta todo lo que toca. Ok. Vale. Madre mía. Venga, vamos a ello. Está muy guapa el... Las partículas esas que se forman al... A ver, aquí tenemos un mensaje. Al encontrar como una zona nueva o lo que sea. Newton estaría orgulloso de nosotros. Las peores y brillantes... Las personas brillantes descubren la gravedad cuando una manzana cae sobre su cabeza. Las personas prácticas inventan el cañón de gravedad. Una muestra experimental puede ser probada en un laboratorio. Vale. Nail algo. Ok. Guardamos. Tal. Estaría guapo que hubiese coleccionables, pero que fueran, por ejemplo... Como digo, aquí podrían meter muchos secretitos y demás en los diferentes niveles. Y esos coleccionables podrían ser equipamiento estilo Rachanclan del traje. Y entonces, aquí, no solo al pasar te guardas, sino que a lo mejor puedas darle al cuadrado o algún botón... Para... Para... Uy, con el triángulo también es el Dash. Para ir a un menú de trajes. Y que solamente te puedas cambiar ahí, ¿no? Molaría. Vale. Tengo la de esto. Pues vamos a darle. Muere, 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 muere. Ahí está. Vale. Stop. 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 Vale. No lo he entendido. No. No lo he entendido. Bueno. Ah, que no muere. Ah, que me sigue pegando. Vale. No tengo el típico daño. Vale. Por aquí, por aquí. Este está más escondido. Bueno, no me he cargado al colega ese, pero... A ver, da igual, ¿no? Da un poquito igual. Vale. ¿Y aquí qué? Oh, ¿te imaginas? Vale, 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 vale. O sea, por aquí absolutamente nada, pero por la parte de la derecha sí que hay algo. Vale, la pregunta es... ¿Podría ser esto o no? No, no puedo. Lo dicho, necesito una especie de dash hacia arriba. Error, error, error. Vamos a guardar aquí, por cierto. Me cago en todo lo que hable. ¿Cómo? Tiene una palabra eso y no sé cuál es. Pero me la acaba de liar. No, Pablo, tío. ¿Qué pasa? Colega. ¿Qué pasa? Vale. ¿Y ahora qué? ¿Por aquí arriba? Madre mía. Vale. ¿Y esto? Uy. ¿Esto lo puedo mover? No, ¿no? ¿No? Uf, chaval. No me la he liado de milagro. Aquí. Vamos a ver lo que hay abajo. Guardado de nuevo. Tendremos que ir por la derecha también, ¿no? Aquí nos caemos de nuevo. Ok. Me cago en todo. Ahora sí. Vale. Vamos a observar primero lo que hay. Y eso sigue bajando. Sigue bajando. Vale. Pues ya podemos mover las cosas esas, ¿no? Entiendo. Es un arma grave. Siente el poder de la gravedad. Presiona esto para empujar un bloque. Madre mía. No veas, ¿no? ¿Esto qué es? Acción. Ve. Vale. Ok. Vale. Pero ¿cómo subo? Vale. Bien, 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 bien. Podemos subir así. Vale. Esto me lo estoy equipando. Ok. En la izquierda. Y de momento por aquí, por arriba. Como veis, el juego es bastante lineal, ¿no? Como decía al principio. Vale. Tengo que irme por aquí arriba. Cuidado. ¿Y este colega? Es peligroso. He estado persiguiendo a Toxy durante 24 horas. Ahora. Pero sigue escapándose. Descansaré un poco y continuaré la persecución. Britney. Pues descansó infinito, ¿no? Vale. Descansó infinito. Ya podemos volver aquí. Esto lo podemos destruir si queremos. Qué guapo. Además, no solo eso, sino que... Parece que como que lo podremos mane... Lo podemos manejar o algo. Vale. Y ahora ya podemos ir ahí. Mira qué guapo. Vale. Suficiente. Madre mía, loco. Más no me puedo caer, ¿no? Más no me puedo caer. Qué coraje. Vale. A ver si puedo traérmelo. No, hombre, no. No, hombre, no. A ver. Vamos a recargar un poco. Nada, no, no puedo. No pasa nada. No, hombre. Joder. Pablo, colega. Estaba clarísimo. Estaba clarísimo. De locos, ¿no? Eres tonto. ¿Qué pasa? Madre mía, qué mal controlo esto. Qué mal controlo esto, loco. Ah, baja el otro. Vale. Entiendo que por la derecha se puede... Vale, sí. Y por la izquierda no. Pero, claro, necesito ir de aquí. No. ¿Con qué me he chocado, tío? De verdad. Qué coraje. ¿Con qué mierda me he chocado? Es que hacer esto de otra vez, ¿sabes? Es como muy largo. Pero bueno. Soy impaciente. Soy impaciente. ¿Con qué cojones me he chocado? Es que tiene pinta de que es por ahí, pero... ¿Con qué me choco? Vale, no hacía falta... Joder, qué susto. No hacía falta hacer eso, ¿no? Ahora de aquí, asqueroso. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Que hay un rayo ahí que no he visto. Funciona bastante bien. Funciona bastante, bastante bien. La primera, ¿no? No falló ninguna bala, creo. Vamos a guardar. ¿Y qué tenemos aquí? Esto baja, se va hacia la derecha, pero bueno, bien, ¿no? Ah, que me muero. Vale. Joder, colega. Ya decía yo que era demasiado fácil. Justito, ¿eh? Justito. Claro, las barandillas, tío. No, no, no me di cuenta. Demasiado, pero peligroso. No, perdón. Desarmado, pero peligroso. Colvix reacciona de manera extremadamente agresiva. Apenas logramos activar sus golpes y después de sus saltos tuvimos que reparar el suelo. Ten cuidado de no liberarlo accidentalmente del frasco. Ellen. Vale, pues nos toca vos. Aquí está el colega. Y esta otra vez, no lo entiendes. De una manera buena. El doctor Colvix se encargará de ti. Y este es el doctor, ¿no? ¿Es esto un científico? ¿Qué adicto al trabajo? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Vale, a ver si... Tendrá segunda fase. Tendrá segunda fase. Vale, a ver si me lo puedo cargar ya. Venga, muere. Ahí está. Ok. Ok. Ok, bastante guapo. También me ha recordado mucho al boss del Hollow Knight. La verdad. ¿Y aquí? Está bastante chulo, tío, lo de que se rompan cosas del escenario y tal. Vale, ¿has olvidado el bloque que vimos abajo? Que bloque, sí. Lo he olvidado ya por completo. Eh... Ah, bueno. Ya estamos ahora en la parte de aquí abajo. Es verdad que no teníamos aquí esto. Pues menos mal que la recor... Mira, me cago en panini, loco. Me cago en panini, en Browstone. Yo y mis feints. Es que no fallo. Es que no fallo. No fallo, eh. Con los feints. Es... Es increíble. A ver, apártese. Ah, sí. Apártese. Vale, cuidado, no mueras ahora. Bien. Y datos guardados y por abajo. Vale, suficiente. Y ya está bien. Vale, bien. Qué chulo. Eh... Ok, ¿qué tenemos aquí? Nada. Bajamos tranquilamente. Bueno, no está mal. No está mal. No sé si bien, pero mal tampoco está. Vale. Vale. Justito, eh. Justito, eh. Toma, cazado, amigo. Y lo pillamos. Y lo pillamos. Entiendo que si no pillo la pokeball... El atrapado, aquí viene el ácido tóxido, ¿no? Eh, ok. Entiendo que si no lo llego a pillar... El nota se escaparía de la bola, ¿no? Otro guardado. A veces hay guardado al lado uno del otro. Y otra vez un poquito más lejos... Con menos... Ay, qué cojones he hecho, loco. Qué cojones acabo de hacer. Muérete, amigo. Pero bueno, es que este guardado tenía sentido. Vale, por ahí arriba creo que no se puede ir. Y ya está. Ya podemos irnos por aquí, por la derecha. Vale, ¿y dónde estamos ahora? Eso se rompe también. Ya tarde. Intento asaltar, pero... Pero nada. Vale, por la derecha también se puede ir. Realmente aquí no quería ir yo para nada, ¿no? Para nada, sí. La verdad que era tontería. Bueno, tontería. Ahora mismo estoy viendo que no es tontería. Que realmente es un... Un mini puzzle. ¿Dónde tenemos que activar esta parte? Y ya poder irnos por aquí. Muy bien el puzzle. Vale, guardamos como de costumbre. ¿Y aquí qué pasa? ¿Por qué no espero? ¿Por qué no espero? Vale, y eso seguirá bajando, entiendo. Ay, qué torpe soy, Dios mío. Qué torpe soy, loco. Soy torpísimo. No, hombre, no, tío. Es que... Ah... Yo y mis... Filipollezos. Vale, podemos ir por la izquierda y podemos ir por la derecha. Vamos a ir primero por la izquierda porque podemos ir... Vale. Muy guapo, ¿no? El poder utilizar las esferas estas. No me han guardado antes, porfa. Pero bueno, entiendo... Entiendo el tema. Vale. Vale, paciencia. Lo sabía. Lo sabía. Me lo imaginaba. Vale. No he guardado, ¿eh? Todavía. He guardado la derecha, pero... Podemos ir, ¿no? Vale. Vale, tenemos un colega de estos. Muertísimo. Y a ver este que se cuenta. Hola, cariño. Parece que voy a estar atrapado aquí mucho tiempo, pero lo principal es no desesperarse, ¿verdad? Reír mejora el ánimo. Así que intentaré contar un chiste. ¿Sabes por qué los astronautas están tan felices en gravedad cero? Porque no necesitamos hacer dieta para perder peso. Vale. Buenísimo. Brutal. Creo que se murió del chiste, la verdad. Creo que se murió del chiste, loco. Vale. Vale, ¿a qué qué hay que hacer? Esto a priori. Esto a posteriori. Y entiendo que llego, ¿no? Vale, bien. Pues vamos a esperar por aquí tranquilamente. Y tenemos derecha e izquierda. La izquierda parece que no hay salida. Pero llámame loco. Voy a guardar primero. Bueno, y aquí a la derecha, ¿qué es lo que hay? Es que... Hay más cosas. Bueno, voy a leer esto. Listo, ¿os preparados ya? He inventado un nuevo paquete de impulso que te permite moverte rápidamente por la estación. Ya he participado en algunas carreras con mis compañeros. Incluso hicimos algunas apuestas sobre el ganador. Vale, esto ya lo he leído yo. ¿No? Esto no se ha leído ya. Vale, es un... Vale, está bien hecho esto. Es como llamarlo un... No me sé la palabra, tío. Pero que te ahorras el camino de vuelta, ¿no? Porque por aquí... Es que esto ya lo hice, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Sí, esto me parece que ya lo hice. No estoy seguro. Al 100%, pero diría que sí. Pero diría que sí. Vámonos. Podemos ir por arriba, pero da igual. Y en principio ahora hemos pasado del 1 y nos vamos al 2. Madre mía, llevo con la tontería una hora y media. El almacenamiento seguro. La bodega de la estación espacial símbolo está diseñada para almacenar muestras y cargas valiosas. Y aquí estamos, almacenes de nuevo, donde ya vamos a poder mover objetos. ¡No! ¡Qué inútil eres, Pablo! ¡Qué inútil eres! Creo que me he salido y luego, como no lo he notado, me he vuelto a meter. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Me ha molado, me ha molado el laboratorio. Como veis, es un juego bastante lineal. Claro, ahora ya estoy fuera, pero es que apenas se nota, amigo. Apenas se nota. ¿Qué haría para que se notara más? Pues vamos a verlo. Fíjate, a ver, si yo le doy ahora mismo a la B, es que no se nota una mierda. Cerraría las puertas o algo, ¿sabes? Simplemente con eso ya te indicaría. Vale, este es el que nos falta, el de avanzar por arriba. Pero eso está hecho. Vale, sí, esto lo leímos. ¿Y esto ha cambiado ahora un poco o soy yo? Ah, pero aquí no puedo ir. Vale, pues creo que es un momento perfecto para dejarlo, ¿no? Estoy un poquito trabado. Vale, pues ya está. Si estás trabado, te mueres, amigo. Pero creo que es un momento perfecto porque una hora y media también me estoy empezando como a medio cansar. Porque llevo bastante tiempo, más que nada. Vale, pues lo dicho, lo dejamos justo aquí. No sé qué me falta, pero yo diría que es por la derecha que a lo mejor nos falta algo. Pero es verdad que hacia arriba como que no podemos ir. Pero bueno, lo dicho, el juego me ha gustado bastante. Voy a salir al menú principal. Vale, es que como veis cuando me muevo por el menú no hay feedback, no hay sonido, fíjate. No hay sonido. ¿O sí? No, no hay sonido. Me había aparecido. Pero no hay sonido. Entonces estaría bien. En cuanto al fondo. Está bien el fondo. ¿Vale? El fondo está bien. Podrían haberle puesto alguna cosita un poquito más dinámica. Pero bueno, algo se mueve, ¿no? Algo de dinamismo ahí en el fondo. Y bueno, pues está bien. Sin más. Versión 1.00. El juego, como digo, salió ayer, creo. O antes de ayer. Así que es muy reciente. Geno Panic. Lo recomiendo. Sí, lo recomiendo. Es bastante divertido. Está bastante bien. Está muy bien trabajado y muy bien hecho. Ya habéis visto las dos, tres pegas que he puesto. Han sido una mierda. ¿Vale? O sea, han sido el tema este del sonido del menú. Y el tema de que cuando completas o tienes un objetivo nuevo. Aparece en la parte izquierda, pero se va muy rápido. Esas dos cosas son las pegas más comentadas, ¿no? No sé si ha habido alguna tercera. Pero es igual de tontería. Con lo cual, pues, lo he dicho bastante bien. Bueno, sí. La tercera pega podría ser que no hay coleccionables, ¿no? Que podrían haber metido algún coleccionable o algo así. Y así lo haces un poquito más guay en cuanto a encontrar zonas de tesoro. Me han gustado mucho los gráficos. Pixelar. Muy bien realizados. El tema de las físicas también me gusta. Que haya cables por ahí. Que haya líquido cayendo. Que vas por las plantas y reaccionan. Que si le pegas a un árbol con hojas también reacciona. Los bichejos que tienes que ir capturando, pues, también está guapo, ¿no? Que sería como medio coleccionable eso también. Aunque no sé si al final es obligatorio. Entiendo que no. Luego el tema de las armas también está guay. No sé. Me ha molado bastante todo, ¿no? Me ha molado bastante todo. Así que nada. Me gustaría saber qué os ha parecido a vosotros. Así que os leeré en comentarios. Sé que, bueno, este tipo de vídeo no tiene tanta acogida, por desgracia. Y si queréis una segunda parte. Que igual completando el juego. Porque no creo que dure tampoco demasiado. La verdad que no sé la duración. Pero entiendo que no durará mucho, mucho más, ¿no? A lo mejor 3, 4 horas la duración de este tipo de juego puede ser. Es muy lineal. Hemos pillado ya unas cuantas habilidades. Así que, lo dicho. Si queréis ver más, ver más, apoyar el vídeo, un buen like. Y nada, un saludo. Y hasta más ver. Adiós.